Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi.net, mi nombre es Pablo Martínez y vamos a seguir dándole caña al tema del PowerShell, pero antes os lo estoy diciendo en todos estos últimos vídeos, darle un vistazo a SoporteTi.net, la videoteca, el blog, el learning, redes TMD y la e-tienda, importante para mantener el proyecto respirando. Sabéis que tengo un problemilla con el ratón, ejecuta dobles clics y triples clics cuando se le antoja y pues bueno, espero que no me esté fastidiando mucho para hacer este videotutorial, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis la e-tienda, ya sabéis, si queréis aportar al proyecto, ahí le dais caña. Bien, vamos a ver PowerShell, vamos a crear nuestro primero script, script que es una chorrada, lo que es una chorrada, pero bueno, creo que una de las partes buenas, una de las cosas buenas que tiene, que yo os enseño las cosas conforme las aprendo, es que yo también tengo los problemas que podéis tener vosotros, y es que cuando no sabes algo, pues tu primer problema puede ser tan insignificante como simplemente el, cómo se hace el script, o sea, ya no el contenido, o sea, cómo hago un script, ¿no? Cómo lo guardo, cómo se ejecuta después, porque si te metes en internet hay 50.000 scripts de PowerShell, que ya los iremos buscando, investigando y pidiendo, pues, pues a otros usuarios de la comunidad, pero el primer punto es cómo se crea, ¿no? ¿Hay alguna herramienta para crear un script? Cómo se guarda, cómo se ejecuta el script, ¿no, tronco? Vale, pues es lo que vamos a aprender a hacer con este vídeo y con un script súper sencillo, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que tirar de PowerShell ISE, ¿vale? Porque ¿qué significa ISE? Integrated Scripting Environment, ¿no? O entorno de scripting integrado, bien. Aquí sabemos, ya hemos conocido esto un poquito, lo hemos visto, podemos un poquito, pues, buscar comandos, buscar en ayuda, cómo se ejecutan, ¿no? Qué parámetros podemos agregar, qué parámetros no, bueno, tenemos un poquito de ayuda para crear nuestros scripts, ¿cierto? Y aquí los podemos probar. Ojito, PowerShell ISE, cuando ejecuta algo, lo ejecuta sobre tu máquina, así que haz esto en una máquina virtual o en un laboratorio, no lo pruebes en tu propio host. Bien, yo el script que voy a crear, por decirlo de alguna forma, y que voy a guardar y que después voy a ejecutar, va a ser algo bien sencillo, es, va a obtener un listado de las carpetas archivos del directorio, esta salida la va a guardar en un archivo y después en este archivo, mediante otro cmdlet, lo que vamos a hacer es buscar una cadena de texto, ¿de acuerdo? La salida nuevamente se va a guardar en otro archivo y luego directamente lo que le vamos a decir, mediante otro cmdlet, es búscame o muéstrame, mejor dicho, el resultado del último archivo que has creado, ¿de acuerdo? Es una movida, pero ahora lo vamos a entender. Bien, lo primero que debo decir es que es interesante trabajar con esto, porque veis que nos va dando una guía, por ejemplo, ya la pulso ítem, perdón, enter y me rellena con ítem, ¿no? Que es la última palabra, entonces yo puedo ir probando por aquí, vale, pues la primera parte la tengo clara, quiero que me muestre, pues esto, ¿no? Esta información, pero a ver, quiero que me la muestre de otra manera, quiero que sea en format table, ¿será así como yo la quiero? Ah, pues mira, sí, es format table, genial, yo voy a empezar a escribir mi archivo aquí, ¿no? Mi script, get shield item, ¿de acuerdo? Aquí le pongo esto y agregamos el format, format, a ver si lo agrego bien, table, perfecto, vale, ahora a esto lo que tengo que decirle es que me lo guarde en un archivo, ¿no? Yo sé que esto es algo de file, pero si no me acuerdo muy bien, pues puedo venir aquí, boom, 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 vas buscando y ves que aquí hay uno que se llama outfile, si vamos a la ayuda, pues podemos ver un poquito cómo trabaja el comando, ¿vale? Esto nos va a ayudar a trabajar y a crear scripts, ¿no? Más adelante, ya veremos que poquito a poquito nos podemos ir enredando y trabajando con la ayuda, pues podemos ir obteniendo la información que necesitamos, ¿verdad? Bien, aquí estamos viendo que justo esto es lo que yo necesito, outfile, fill path, tal, genial, genial, pues nada, voy a coger y lo voy a poner aquí, si el doble clic me deja, bien, outfile, fill path, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a llamar este? Pues este va a ser, por ejemplo, listado.txt, ¿de acuerdo? Va a generar un archivo que se va a llamar listado.txt, ¿dónde lo va a generar? En la carpeta en la que yo ejecute este script, ¿de acuerdo? Si no, pues tendría que venirme aquí y decirle, pues, c2.barra, que pum, que pam, ya sabéis, ¿no? Bueno, esas movidas. Yo, de momento, lo voy a dejar aquí y en este punto deberíamos de tener ya la primera parte del script solucionada, ¿vale? Hace un listado en formato tabla, ¿vale? Y la salida de esta tabla lo que va a hacer es guardarla en un archivo. Bien, hasta ahí, todo correcto. Segunda parte, y esto ya lo hemos visto en otros vídeos, podéis buscar, ¿de acuerdo? Buscar cadenas, buscar textos dentro de archivos, ¿vale? Está en el canal de YouTube. Vamos a trabajar con SelectString, ¿ok? Y lo que yo quiero buscar aquí dentro va a ser, por ejemplo, Documents, ¿vale? Este que tenemos aquí, a ver que os lo marque, que quiero que estéis todos al detallito, ¿vale? Documents, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo le voy a decir que busque. ¿Dónde quiero que lo busques? Quiero que lo busques, perdón, en un archivo que se llama listado.txt, es que antes he estado trabajando con el test, ¿vale? Y de nuevo, repetimos, quiero que la salida de esto, ¿de acuerdo? Me la guardes de nuevo en otro archivo, que se va a llamar, por ejemplo, resultado. Entonces, aquí se va a llamar, perdón, outfile, fillpath, por ejemplo, y aquí podemos agregarle, pues, resultado.txt, ¿de acuerdo? Perfecto. A este punto ya le estamos diciendo que aquí me vas a generar un archivo que se va a llamar listado.txt y que después de ejecutar este comando, en automático vas a ejecutar este que se llama selectString, ¿de acuerdo? Para buscar dentro de este archivo documents, ¿de acuerdo? En el archivo listado que hemos creado anteriormente y a su vez la salida la vas a guardar en otro archivo que se va a llamar resultado.txt. Genial. En este punto, como yo quiero dejar la pantalla limpita, lo que voy a hacer es ejecutar un clearhost, es lo mismo que un CLS va a limpiar la pantalla. Y por último, lo único que quiero es que ejecute el comando type, ¿de acuerdo? El comando type sabemos que nos muestra el contenido de un archivo, pero si yo ejecuto el alias y busco type, ¿vale? A ver si lo busco bien, porque si lo busco mal no lo voy a encontrar, ¿vale? Si busco type, vemos que es que el doble clic ya sabéis que no me deja, ¿vale? Es getContent, ¿de acuerdo? Entonces, getContent y como si fuese el type resultado.txt, ¿vale? Hasta este punto, este es el script que yo acabo de generar, ¿de acuerdo? ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a venir para acá, me voy a venir para acá, me voy a venir a administrador, ¿de acuerdo? Se supone que esto lo estoy ejecutando en administrador, users, administrador, ¿de acuerdo? Administrador, es la misma carpeta y ahora puedo hacer dos cosas, puedo por ejemplo hacer una selección, no la voy a hacer con el ratón porque ya os comento que falla y decirle que me ejecute solo esta parte, ¿vale? Ejecutar selección, F8. O por el contrario, ¿vale? Puedo darle a este botoncito de play que va a ejecutar el script, que es F5. Yo voy a hacerlo con F5 y vamos a ver qué resultado se muestra aquí. Le doy a F5, ¿vale? Me está dando un error. Dice que resultado.txt porque no existe, ¿vale? Entonces hay que ver, ¿vale? Porque esto lo he escrito mal. Es philepath, ¿de acuerdo? Me voy a venir aquí, vemos que ya sí que se ha generado la primera parte, ¿vale? El archivo ya se ha generado. Si lo abro, vemos que efectivamente contiene esta información. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a eliminar, me voy a ir a mi PowerShell.ise y voy a repetir con F5, ¿vale? A ver qué sucede ahora. Pues perfecto, fíjate, me está mostrando que dentro del listado txt está este archivo, ¿vale? O sea, o está esta cadena que es un archivo, pues que está ahí una carpeta del 30 del 11 hasta la hora tal, ¿vale? D-R para tal, no sé qué. Perfecto. Si yo ahora me voy aquí, tengo efectivamente los dos archivos que le he dicho que me cree. El de listado, ¿vale? Que si lo abrimos, pues tiene este contenido y el de resultado, ¿de acuerdo? Vale, lo he cerrado porque soy un cabestro. Vamos a ver, biblioteca, no tío, administrador, ¿vale? Resultado y aquí lo tenemos. Exactamente eso es lo que yo quería que hiciera mi script. Es una chorrada, sí, sí, es una chorrada, pero es nuestro primer script, ¿vale? Y como veis yo estoy innovando, porque yo también podría haber dicho, nuestro primer script va a ser hola, peña, ¿eh? Ya lo creíais que iba a decir hola mundo. Pues no. Hola, peña. Genial. Ya lo tenemos. ¿Y ahora qué? Pues sí, sí, el script está aquí, pero ¿hay que guardarlo? Pues hay que guardarlo. Le damos al bisquete de toda la vida y como estoy en administrador, pues por ejemplo, yo quiero que se llame, yo quiero que se llame este script, yo quiero que se llame este script, a ver si me dejas, pues quiero que se llame, por ejemplo, busca documents, busca documents, ¿de acuerdo? Lo va a guardar con la extensión que él quiera que la tiene que guardar. Le voy a dar a guardar. Genial. Si ahora me voy aquí, get shield item, vemos que aquí está busca documents.ps1. Bien, y ahora me cierro, ¿vale? Aquí está busca documents, ¿vale? Si yo vuelvo a abrir un PowerShell y se integrate scripting environment, puedo venirme a abrir y puedo buscar mi busca documents. Le doy a abrir y aquí me carga el script para poder seguir trabajando con él y ampliarlo, etcétera, etcétera. Bien, la parte de crear el script, la parte de guardar el script, la parte de abrir el script para reeditarlo, la tenemos clara. ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, me voy a ir a PowerShell, voy a poner unas letras para que nadie de la comunidad se tenga que poner unas gafas como las mías, ¿vale? Algo así, voy a hacer un get shield item, vamos a ver, busca documents.ps1, pues bueno, yo escribo busca, le doy al tabulador, me pone punto barra busca documents.ps1 y lo voy a ejecutar. Pumba, pues fíjate aquí está, estado tal, estado tal, ¿vale? Esto es que me lo está moviendo, ¿vale? Listado punto txt, 177, busca documents punto ps1, genial. Se ha ejecutado y me muestra la información que yo quería. Está correcto, ¿no? De hecho vemos que se han creado los dos archivos, ¿vale? Si voy a resultado, bueno, pues aquí me ha agregado el listado punto txt, tal, ¿por qué? Porque me lo ha generado mientras, o sea, cuando yo lo he ejecutado ahora, ha buscado aquí dentro, busca documents, ¿de acuerdo? Y ha encontrado también ese archivo, ¿por qué? Porque al hacer el listado estaba este archivo dentro. Si no quisiera que pasara esto, sería bien sencillo, simplemente me voy al busca documents, me voy al busca, no, no puedo porque dentro de este está la palabra documents, ¿de acuerdo? Por eso me lo ha mostrado, ¿vale? Ha buscado dentro de todos los archivos que habían y efectivamente en listado txt se ha generado el listado y aquí dentro está el busca documents punto ps1, ¿de acuerdo? Espérate que creo que me estoy rayando. Si lo llamo busca, así se va a llamar, busca. Vamos a repetir, vamos a repetir el proceso, me vuelvo a abrir un powershell y, vale, perfecto, le vuelvo a poner las letras grandes, aquí estamos todos aprendiendo, o sea que, ¿eh? No espero que yo sea más profesional aquí que ninguno de vosotros. Y pues nada, simplemente voy a ponerle busca ps1, ¿no? Es como la playstation, ¿no? Busca ps1. Ah, espera, 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 punto barra, busca ps1, ahora sí, ¿vale? Perfecto, ahora ya solo nos muestra el resultado que nos tiene que mostrar, ¿por qué? Porque ya no va a buscar dentro de uno que se llama busca documents, que es lo que yo le he dicho al principio, ¿de acuerdo? Si ahora yo eliminara esto y dijera a alguien, tío, y tengo que abrir el powershell, pues no, mira, botoncito derecho ejecutar con powershell, pim, pum, ya está, solo que el resultado no se va a mostrar, en este caso porque es un resultado que se muestra sobre el powershell mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pum, también le puedo dar al botón derecho y le puedo dar a, 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 me dejas editarlo, perfecto, editar directamente, y aquí está, ¿vale? Podríamos seguir trabajando con él, podríamos seguir haciendo cositas, podríamos seguir haciendo lo que nos diera la gana, ¿de acuerdo? De esta forma, vemos que podemos crear un script, podemos ayudarnos de la ayuda del powershellise, tenemos todos los comandos, tenemos todas las cosas, podemos ir haciendo pruebas aquí, etcétera. Recomiendo y repito, no hagas esto en un entorno de pruebas, o sea, no hagas esto en un entorno de producción, hazlo en un entorno de pruebas, no te pongas ahí a ejecutar scripts, a lo bestia, en entornos de producción porque te puedes cargar algo y van a querer darte una palicilla, ¿eh? O sea que tampoco te pases, y bueno, si os veo interesados en el tema, si veo que las reproducciones van hacia arriba, si veo que compartís el vídeo que tiene buena acogida entre la comunidad, seguiré con el tema de powershell. La verdad es que estoy empezando a pillar un poquillo el gusto, eso que no está diciendo nada interesante, ya veis, de momento sumas, restas, multiplicaciones, raíces cuadradas, divisiones, combinaciones de operaciones matemáticas, ahora hemos creado nuestro primer script, pero en el siguiente script que vamos a crear vamos a trabajar con variables, y ya lo vamos a hacer desde powershellise, vamos a empezar a trabajar como Dios manda, con powershellise, ¿de acuerdo? Vamos a crear una variable, le vamos a asignar un valor, vamos a trabajar con las variables, vamos a asignar, bueno, haremos muchas cosas distintas que espero que os gusten, y recuerdo de nuevo antes de despedirme, soporteti.net, comparte esta página web para apoyar el proyecto, y si quieres contribuir al mantenimiento del mismo, tienes la e-tienda, ¿de acuerdo? En la que puedes encontrar muy buenos packs de vídeos, creo que a un precio bastante decente, y que bueno, pues todo esto va reinvertido directamente sobre la propia comunidad y sobre la propia infraestructura de soporte TI. Con esto de un bizcocho amiguetes me despido, espero que os estén gustando los materiales, yo como veis estoy tratando de hacer un esfuerzo para darle caña al tema de powershell, que sé que a muchos no os gusta, pero en cuanto me sea posible, pues seguiremos con otros temas, además el curso de certificación está a la vuelta de la esquina, mañana seguimos con materiales y contenidos del curso de certificación, ¿de acuerdo? Así que apoya soporte TI, que creo que es una de las más interesantes comunidades que hay de habla hispana para el tema de TI. Nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo tutorial. ¡Hasta luego!